Muchas bendiciones, amados hermanos, que el eterno Elohim les bendiga. Le quiero compartir Jeremías capítulo 12. Aquí Jeremías está quejando, le está haciendo preguntas a Elohim. Y eso está bien, podemos preguntarle, podemos, cosas que no entendemos, que vemos, que pasan hoy, por qué pasa esto, aquello. Él quiere escucharnos. Acerquémonos a Él y Él nos va a responder también. Porque el Padre responde, quizá no en el exacto momento que usted quiera, pero si los padres responden a sus hijos, no va a respondernos de Él a nosotros, claro que sí. Y dice así, justo eres tú, oh Elohim, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Amén. Fíjense, Él está diciendo, wow, tengo aquí algo en mi mente. ¿Por qué será que tú me has llamado a mí, yo sufro afrenta, persecución? Yo estoy aquí tratando lo mejor posible de serte fiel, de llevar tu mensaje, tu palabra, bajo sufrimiento. Y me va mal, me va mal, hasta en mi trabajo, hasta en los negocios, en mi casa, todo me va mal. Hasta me enfermé, me va mal. Sin embargo, yo veo a otros que dicen que te exaltan, pero no te quieren exaltar. Muchos que proclaman tu nombre, pero que en los altares lo único que tienen es el amor al dinero, a la fama, a las grandezas. Yo decreto, yo declaro, yo esto. Y planten aquí y traigan dinero. Pero otros, ¿verdad?, que están engañando, evidentemente, a muchos que no se dan cuenta, porque al no tener el Espíritu Santo, no tener discernimiento espiritual tampoco, puede que alguno tenga el Espíritu Santo, pero no tienen ese don de discernir, pues no se dan cuenta que lo están engañando. Muchos incluso que dicen tener la verdad, lo están desviando y engañando para que se pierdan. El enemigo los está usando. La Escritura es clara y nos dice que el árbol se conoce por su fruto y que todo fruto, todo árbol que no dé buen fruto, pues ya sabe que no es algo bueno y será cortado. Pero estamos en un mundo de vanidad, de pecado, de mucha oscuridad, y cuando las cosas están oscuras, es difícil ver la luz, a menos que usted tenga una luz, y la luz es su palabra, la luz de el Mesías en nuestra vida puede alumbrar el camino. Pero si no buscamos esa luz, es muy difícil, muy difícil ver cuando un lugar está a oscuras. Usted puede ver quizá un poquito, si tiene algún poco de luz, pero es difícil. Entonces, Jeremia le dice, pero cómo es, tú sabes, yo no te quiero preguntar esto, porque yo sé que tú eres justo y todo lo que tú haces, tú lo haces porque tú sabes lo que estás haciendo. Pero, ¿por qué esta gente prospera? Tienen grandes, grandes congregaciones. Y no es que uno sienta celos o envidia de algo así, no, sino que uno se hace preguntas a las cuales el Padre responde. Él las responde. Pero nosotros no tenemos que buscar grandeza, no tenemos que buscar muchos números, porque si entendemos las Escrituras, donde Él dice que la puerta es ancha, donde van todos, y muchos entran por ella, y que la puerta de salvación es estrecha y que poco la hayan, ya con eso uno entiende que esos que prosperan van en deslizadero hacia la muerte. Entonces, aquellos que están buscando la verdad y que quieren agradarle, evidentemente las fuerzas y los poderes de la tiniebla se van a levantar para que todo le vaya mal, para que no haga lo que tiene que hacer. Entonces, eso es algo que muchas veces sabemos, pero que hasta que no llegue a nuestras vidas no podemos comprender. Entonces, tenemos que pasar para entenderlo. Entonces, dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, cercano estás en su boca, pero lejos de sus corazones. Entonces, aquí no estamos hablando de ateos, que casi la mayoría de los ateos son personas que un día han creído, han estado heridos y deciden pasarse su vida entera, dedicando el tiempo para negar la existencia de algo que es imposible negar. Entonces, yo no he visto nada más ridículo que un ateo, de verdad, es increíble. Pero bueno, el enemigo sí se burla de ellos para que queden como realmente necios. Dice el necio en su corazón, no hay elohim. Entonces, dice, lejos está de sus corazones. ¿Por qué? Porque son personas que de boca hablan, de boca exaltan, pero en verdad no le quieren exaltar. Sus corazones están sucios. Por eso, tenemos que pedirle cada día que lave, que limpie nuestro corazón, que lo llene de su palabra para que seamos obedientes. Entonces, hay muchos que como el enemigo los bendice, porque el Padre ha permitido que el enemigo los bendiga, no fue Satanás a Yeshua en el desierto y le dice, mira todos estos reinos, te los daré, si postrado tú me adorares. Entonces, vemos que a Satanás se le ha dado también esa facilidad de él poder dar riquezas y bienes a aquellos que le sirven. Entonces, bueno, luego dice, verso 3, pero tú, oh elohim, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señánalos para el día de la matanza. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Nosotros somos conocidos por él y le conocemos. ¿Y saben cómo le conocemos? Pasando por pruebas. Me probaste. Me probaste. Y Jeremia fue muy probado. Y todo aquel que llega a conocerle es aquel que su fe es probada y es pasado por horno de aflicción para que esa fe probada por fuego sea esa fe que persevera hasta el final. Si no somos probados bajo ese horno de aflicción, entonces tendríamos que cuestionar realmente si le estamos sirviendo porque la fe es probada. Es imposible. Es imposible que su fe no sea probada porque si no usted no crece. Entonces, para usted ir creciendo en fe, en confianza, en conocerle a él y usted poder decir, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo, tiene que pasar por muchos momentos de preguntas, de tristezas, de aflicción, como pasó Jeremías. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, serán señalados para el día de la ira, el día de la matanza. Y luego dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ellas moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá el ojín nuestro fin. Entonces, fíjense cómo la maldición cae sobre la tierra por el pecado. Hay que estar muy ciego para decir que las cosas están bien en este mundo. Y hay muchos que así lo creen. Hay muchos que lo creen porque eso es lo que su corazón ha determinado creer y mantenerse supuestamente ahí, positivos. Pero si usted mira desde arriba, si usted mira desde el ámbito espiritual, usted se va a dar cuenta de lo mal que estamos todos. Muy mal. Muy mal. Se pueden levantar contra mí y decirme, no, que todo está muy bien. Todo está muy mal. Pueblos, economías, gobiernos, familias. Todo está mal. Nuestros hijos, las escuelas. Todo está mal. Entonces, le dice entonces el ojín a Jeremías, si tú corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura de los Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas. Cuando bien te hablen. Entonces, miren, vamos a tener pruebas. Pero son pruebitas pequeñas. Por eso dice, si tú estás corriendo con los que están a pie y te cansas, entonces cuando sean los de a caballo, o sea, cuando las cosas más grandes vengan, cuando las aflicciones más fuertes lleguen, no, tú tienes que perseverar. Porque van a venir cosas más grandes. Le dice, tus hermanos y la casa de tu padre se rebelaron y se levantaron contra ti. ¿Sabes qué? Cuídate. Cuídate de aquellos que están cerca de ti, porque el enemigo está usando a cualquiera. Ten cuidado. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo para que Él te guíe. Que el Padre te dé discernimiento para ver las cosas que están alrededor. Porque la Escritura dice que el Padre entregará al Hijo, el Hijo al Padre. O sea, los enemigos estarán en su propia casa. Y hoy vemos que los padres matan a los hijos, los hijos a los padres, el esposo, la esposa. O sea, por favor, abran sus ojos y veamos que las cosas no están muy buenas. Y que uno nunca piensa que las cosas le pueden pasar a uno. Oremos, busquemos de Él. Porque cuando buscamos de Él, Él va a guardarnos a nosotros. ¿Verdad? Nos va a proteger de todo. Entonces, así fue protegido. Mire, Jeremías fue protegido. Aunque se levantaron contra Él, aunque lo echaron en la cárcel, aunque lo echaron en una cisterna de lodo, aunque casi se estaban muriendo. El Padre estuvo con Él hasta su momento. Porque finalmente se lo llevaron a Egipto y allá lo mataron. Pero Él hizo la obra que el Padre le mandó. El Padre le dijo, mira, en esta tierra ni te casen ni tengas hijos, porque van a caer muertos todos. Tenemos que dejar que sea el Padre que nos aconseje y nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido. Por tanto, la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ella aves de rapiña en de alrededor. Vení, reuníos. Vosotras, todas las fieras del campo, venid a devorarla. O sea, miren cómo el Padre dice, ese pueblo que amé, que elegí, que limpié, que le di tierra, que peleé con ellos, que he hablado, le he levantado profetas. ¿Sabes qué? Se levantaron contra mí. Los dejo. Y todas esas, ellos son ave de rapiña, pero hay ave de rapiña alrededor que la van a devorar. Y así mismo pasó. Fue devorado su tierra, llevados cautivos, muertos, quemado el templo, destruido, llevados a Babilonia. O sea, una, dos veces pasó. Primero la diez tribus, luego Judá, en el tiempo de Jeremías. Y el Padre dijo, ustedes se han levantado contra mí. Y él dice, en el verso 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Entonces, así como en el tiempo de Jeremías, los líderes espirituales del pueblo destruyeron su pueblo. Aquellos que debían aconsejar, le instruyeron y lo llevaron a pecar, evidentemente, uno era igual que el otro. Tanto el profeta, tanto el pastor, tanto el guía como el que recibía, porque ambos estaban tras la avaricia y tras las cosas que desagradan a lo bien como hoy en día. O sea, es igual, porque a veces la persona piensa, ah, no, pero va a ser culpa del pastor que me destruyó mal. No, es culpa suya que tiene las Escrituras. Usted es el que tiene que buscar al Padre. Usted tiene que orar y buscarle. No se crea que usted va a poder venir y decirle al Padre, ay, lo que pasa fue que me enseñaron mal. No, ahí está la palabra. Ahí está la Escritura y el Espíritu Santo. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo para ser instruido. Si usted le busca de todo corazón, le hará entender todas las cosas. Pero si usted está dando oído a lo que dice fulano, a lo que dice aquel pastor, a lo que dice aquel profeta, bueno, quizás no resulten las cosas muy buenas como usted desearía esperar. Entonces, consejo, busque usted el Padre. Tenga usted mismo una relación íntima con Él. Y luego dice, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. ¿Dónde están los hombres que reflexionan? Hoy en día no hay nadie que reflexione. Todos van como caballo del deslizadero. No reflexionan. Usted le habla, le habla y usted le entra por un oído, le sale por el otro. No hacen caso. Y dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque la espada de Yahweh devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Entonces, así como llegó en el tiempo Jeremí este juicio, no había paz. Hay un devorador que viene de extremo a extremo de la tierra. Destrucción, quebrantamiento, toda la tierra será asolada, muchos serán los muertos. Eso va a pasar de nuevo. Entonces, no habrá paz, angustia de la gente, asustado, todo el mundo. Hay un pueblo confiado que sabe que estas cosas van a pasar, que está pendiente, que está orando, que está velando y está preparado para recibir lo que venga, sea guerra, muerte, enfermedad, lo que sea. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, más no aprovecharon nada. Imagínense, sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, más no la aprovecharon. Ahí está. Quizá usted se ha pasado toda la vida estudiando la palabra. Quizá usted ha estado toda la vida dentro de una congregación. Pero, ¿de qué le aprovechó? Porque el hecho de que una persona esté todos los días de su vida asistiendo a una congregación y leyendo la Biblia, orando, eso no indica nada. Si usted no tiene una relación con el Todopoderoso en intimidad, su religión no le va a salvar. Lo que usted sepa de la Escritura no le va a salvar. Pero, mire, ¿qué pasó cuando vino el Mesías Yeshua? Porque los fariseos se conocían las Escrituras y estaban todo el tiempo dentro del templo. ¿Acaso pudieron salvarse? La mayoría no. Muchos sí aceptaron. La palabra nos dice que aceptaron de los religiosos y de los sacerdotes. Se convirtieron a Yeshua. Pero muchos no. Entonces, no necesariamente el hecho de que usted sea pastor, que usted tenga 30, 40, 50, 60 años, que usted se sepa la Escritura de memoria. Eso no indica absolutamente nada. Nada. Entonces, dice, sembraron trigo, segaron espinos, tuvieron la heredama, no la aprovecharon, se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Yahweh. Ok, por eso les digo, los frutos. ¿Qué fruto dio esa tierra sembrada? ¿Dio bueno fruto o dio malo fruto? Entonces, se van a avergonzar a causa de la ardiente ira de Elohim cuando Él manifieste su ira una vez más a este mundo de maldad, como está el día de hoy. Así dijo Yahweh contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Primeramente, ¿qué está diciendo? Que su pueblo se llama Israel. Y que esa heredad, dice, Él se la entrega a los vecinos. Dice, es aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Entonces, la tierra fue entregada a los enemigos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En el año 1948, los judíos pueden regresar y empiezan a tomar las tierras o vinieron guerras, la guerra de los Seidíes, la guerra de Yom Kippur, y ellos han ido recuperando tierra de la parte de Judá, pero toda la tierra todavía la tienen los enemigos. Verso 15. O sea, primeramente se van las 10 tribus, luego a esta tribu de Judá se le da un castigo corto, 70 años, porque por amor a su siervo David, deja una luz encendida, promete hacerlos regresar, evidentemente, Yeshua iba a venir y Yeshua iba a entrar por ese templo y estaba escrito y todo eso se tenía que cumplir, porque todo es un plan de él. Pero luego, en el año 70, viene Tito, destruye el templo y nuevamente son esparcidos los judíos. Y bueno, en esa esparción de los judíos, de ese tiempo, pues se han ido mezclando. Y sabemos que en Israel hay judíos que dicen ser judíos y no lo son, porque hay muchos que se convirtieron. Pero también sabemos que la Escritura nos dice que los que moran en Jerusalén y los de la casa de Judá, los originales, ¿verdad?, que están en Jerusalén también, como lo hay alrededor del mundo, mirarán a quien traspasaron. O sea, será derramado en ellos espíritu de oración y gracia. Porque hay gente que dicen que no, que los que están en Judá no son nada. No, tampoco es así. Como en todo está mezclado el trigo y la cizaña, pues está por todo lugar lo mismo, pero el Padre conoce los que son suyos y a los suyos se les va a revelar y los va a salvar, así como hizo con nosotros, lo va a hacer. Nosotros que somos Israel, entre las naciones. Ok, entonces, miren lo que dice, verso 15. Y después que los haya arrancado, volveré. Y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y ese es, pues, el día que le va a recoger a todos sus escogidos y le va a entregar toda la tierra. Primero, los diez tribus son llevadas cautivas. Eso es Israel. Quedan los judíos. Los judíos van a Babilonia y regresan, pero ellos no son libres. Ellos están bajo el gobierno de ese momento, que era Babilonia, y luego Ciro y Persa. Entonces, Ciro es que lo hace que devuelvan, ¿verdad? Ahora bien, cuando ellos vuelven a su tierra y a su heredad, que lo podemos ver en el libro de Ezequiel, es cuando regresan las doce tribus, no solamente los judíos. Entonces, nosotros que somos Israel, entre las naciones, también tenemos esa promesa de restauración, según nos lo dicen muchas escrituras. Primero, Isaías 49, Yeshua es el serbo escogido para restaurar el remanente de Israel, de Jacob. No dice de Judá, de Jacob, que son las doce tribus. Yeshua dice, vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel y casa de Judá son dos pueblos divididos. Ezequiel 37, dos palos y uniré a casa de Israel y casa de Judá y serán un solo, una sola nación, un solo pueblo, y yo gobernaré sobre ellos. Lo dice en Oseas 1. Lo dice en Jeremías 31, 31, y este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. Casa de Israel y casa de Judá, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Hebreos 8, 8. Entonces, lo dice por todas las escrituras. Todavía alguien querer negar esto es mucha necedad, y todavía lo hay, que no, que eso se terminó, que eso se cambió, que eso se cumplió, que ahora es la iglesia, que ahora que ese pueblo ya vino en el tiempo de Estras y cuántas cosas que dicen que se cumplieron, pero yo las leo y las veo en el futuro. Entonces, cuando vinieron en el tiempo de Ciro, no recuperaron las tierras del norte. De hecho, no las necesitaban porque eran menos en número, solamente regresó Judá. Y de hecho, no ni siquiera regresó todo Judá. Entonces, cuando vino Yeshua, tampoco. Los gentiles tenían todas esas áreas ocupadas. Entonces, era Judá que estaba ahí. Porque él dijo, dejaré una luz encendida por amor a mi siervo David. Judá fue la única que recibió menos castigo. No podemos cambiar las escrituras. Está ahí, escrito. Tenemos que ser como niños y dejarnos enseñar. Porque toda la palabra a una se conecta. Es una unidad completa desde el principio hasta el final. Y vamos a volver cada uno a la tierra, ¿verdad? En un toque de trompeta largo, en un jubileo final, para recoger a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra e irnos hacia la tierra prometida. ¿Verdad? Ok. Y dice, Y si cuidadosamente aprendieron, aprendieron los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Elohim, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Más si no hieren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Elohim. Entonces, Él hará, nos hará regresar. Él cambiará nuestro corazón. Seremos obedientes. Él va a cumplir su promesa. Él quiere que seamos obedientes, porque aquel que no es obediente, a Él y que le busca, y que exalta a Él su nombre, tendrá su castigo y será arrancado. Pero todo aquel que responda al llamado, se prepare, crea esta palabra, le siga, le espere, ame su venida, confía en Él. ¿Verdad? Abrace, como dice Isaías 62, abrace sus días de reposo, y abrace su pacto, igual de sus días de reposo, tendrá mejor lugar. Entonces, Él no abandona a nadie. Él nos ama. Él quiere que su pueblo le obede. Es que Él quiere, porque yo sé los planes que tengo, para ustedes, planes de bienestar, para darle el fin que esperáis. Perdón, no es Isaías 62, es Isaías 56. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abrace, que guarde el día de reposo, para no profanarlo, y que guarde su mano, de hacer todo mal. Ah, pero se para Israel, no, aquí dice, y al extranjero que siga a Elohim, no hable diciendo, ay, me va a apartar de su pueblo Israel. No, ni tampoco el eunuco, ¿verdad? Porque a los eunucos que guarden mi día de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo le daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, que les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Elohim para servirle, y que amen el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, miren, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será futuro, llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Amén. Queremos estar ahí, abrace su pacto, guarde el día de reposo, entienda que es Israel, que usted está, usted, el Padre le está ofreciendo una ciudadanía, como israelita, como parte de su pueblo, para que usted tenga la bendición. No se deje engañar, hay mucho engaño hoy, hay demasiado engaño, no se deje engañar. Lea las escrituras, ore y busque la verdad, porque la verdad te hará verdaderamente libre. Amén. Que el Eterno en los Inglés bendiga. Shalom.